tengan ustedes muy buenos días damas y damas buenos días good morning los días maravillosos pisto te va a llegar pisto le va a llegar al tigre atrás las nalgas le pican quien te ha arruñado de veras tigre que vos todo arruñado andas del lomo si que día te quitaste la camisa y andabas arruñado me quieren llevar en al mi cuerpo oye no mira de aqui solo de aqui de la nuca y de aqui tambien andas arruñado pero arruñado andas es que es cuando vas no en serio te lo juro no hombre lo que pasa es que viene pasa algo va a ser yo ah o te pasa la mía si yo me raso asi por aqui me queda rojo asi un par de bueno un rasito pero no hace todo el tiempo tigre porque no fuiste anoche a la a la caminata nocturna que tuvimos yo no fui porque yo venia algo del guamba algo del guamba y mire carnal me darán un dolor de estomago perro de noche me tomo unas pastillas que se llaman alibi alibi me tomo alibi a mi me asampado una bendecida de la latina Jerken esperate 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 sigue contando tigre sigue contando y entonces me tomo la pastilla y dije tal vez me recupere me acosté en la vacuna me acosté al niño aquí tal vez para dormir ahí estaba mirando el teléfono y de ahí me levanté y me alité entonces no hubo aleve con la pastilla no, aleve no hubo y vieron el mensaje que mandé al grupo? no, yo lo escuché no, yo tampoco ah ya si lo vi el otro lo escuché ya fuimos adelante llegaron del malo que me siento en la moto y dolor perro dije yo no voy a aguantar aquí y me mandé a decir que me regresaba y no aguantaba el dolor cuando te dio el crucito yo cuando me dio un dolor de estómago perro que yo no se que yo pensaba que aquí en el cruce aquí en el cruce lo puedo esperar y Beto cuando llegamos allá cara sucia dice y el tigre bueno y el tigre no vino pues no había escuchado el audio es que este patrón no responde cuesta yo por ejemplo cuando le quiero decir algo importante a Beto yo le mando un mensaje y si le caen las dos flechitas le llamo pero cuando no es tan importante le mando un mensaje hay que me responda cuando el quiera o cuando es algo que le va a convenir a el yo le mando un mensaje y lo vea por eso que aquel día me mandó un mensaje él a mi cuando me dijo que yo lo esperaba en la casa Maja pues la ve me la vota y la estuda yo lo vi y yo le pude que paso ay cabla de Maja vamos a ir a ir a esperar el baile yo así también le hago le mando un mensaje le hablo y no me contesto y hablo vos a ver si estas en la casa y yo no contesto conteste y le digo Maja y Maja le mando un montón de mensaje así es la tordiente amor 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 le pones y así si le deja de contestar pero mas enojado ya me imagino porque a veces Beto no contesta porque no quiere una vez parece que el tigre me dijo que no estaba Beto ahí que le estaba llamando y yo le dije al tigre fíjate que el acostado esta porque el tigre me dijo le acabo de estar llamado y no me contesta y yo le escribí y no me contesta y yo era paja Beto ahí estaba viendo videos en el teléfono le di 3 llamadas ya ves en la mañana wey no me contesto es mal mal que le cuesta cortar la llamada y no quiere le poner que queres yo ves que me llaman y no quiero contestar corto la llamada y le mando un mensaje no puedo hablar estoy bien ocupado le digo estoy en otra llamada le digo el teléfono lo deja guardado es mentira igual en el grupo de los cacorros yo mando mensajes y como Luga no puede leer y le digo yo las imágenes le pongo yo este traduzcan ahí a Oluga le digo eso porque yo hasta donde estoy no puedo mandar audio a mi es que hay mal mandar audio y Oluga solo audio manda pero que no es el que tiene la aplicación para mire y no ya la de leer porque no fue a la escuela porque no quise ir le voy a contar la historia de Oluga escuchen bien es historia de los cacorros pero la voy a contar yo porque soy vergón Oluga iba creo que como a tercero o a cuarto no a sexto iba a sexto iba pero no podía leer mucho si podía leer y escribir pero no podía mucho él podía como un niño de tercero o cuarto quizás pero lo iban pasando quizás como él ya iba creciendo y como hoy últimamente creo que los niños los pasan de grado cuando puedan ajá entonces él podía leer y escribir pero no podía leer ambas te da pero si se desmaneaba así como la tina digamos ajá entonces Oluga tuvo un accidente en la mano y él se quebró esto de aquí ve no y fíjese que es cierto y él de esto de aquí así según él dice que las manos le iban a cortar porque él el hueso le salió hasta arriba y los cordones cortados de la mano entonces él se lo dicen que el papá le dijo que se los unieran entonces se los unieron y él quizás cuando se tuvo el accidente él como que se trastornó de la mente de asustado de ver la onda y desde entonces Oluga ya no se comporta como un niño normal y desde entonces ya se le olvidó leer y escribir si porque él en la casa anda como así en todo disparado y él de repente uno le mete unas puteadas así de la nada igual que el chanito le agarra si de veras por accidente fue ajá o sea que quizás cuando él se dio cuenta que le iban a quitar la mano se ha de ver pues se encontró digamos de la mente y haber pensado a ver que es que es Wundercut o sea que ya tenía muy tierna la mente como para él ver ese gran volado imagínese y más que dije que le dijeron al hospital y en frente a él le dijeron que le iban a cortar la mano vaya oye otra cosa tina y por qué poteo hierar el dedo ay tina y por qué poteo hierar el dedo bajando me iba del volado del carro y no me acordaba que ahora conmigo a ese lado iba y y no sé qué me dio que yo a ver en qué iba pensando te putearon? no y cuando yo me basqué y más que de un solo me me metió la no pero tú me dices como así ay pendejo le dio la tina y por ahí ya va de pendejo y me bendició vos va que por el accidente no puede leer ni escribir si muy chiquito estaba y se le borró la mente se le borró la sonrisa es que él se borrió la mano y los cordones de los dedos se le cortaron también con todo y dije que le iban a cortar la mano y dije que el ampio le dijo que no que le unieron los condones dijo que y por no había aquel de tres dedos o algo así es que tiene que ver la mano porque no puede leer o sea que él estaba muy chiquitillo quedó asustado quedó como que traumado quedó se le borró el cassette porque no le dijo que él a sexto grado iba se le podía leer y escribir y que otra cosa más como le dio el libro como le dio el libro con que usted que no le pasó nada y se supone que es normal no puede leer ni escribir se traen una casa cada uno si una casa una casa yo le leo en carrera trotando no ha podido también pues si no creo yo que pueda o sea o lugar porque es algo redondo creo yo y bastante redondo pero imagínate en todo el sentido de la palabra imagínate para que pudiera leer y ahora ya no pero no creo yo que tal vez tal vez estaba empezando si vos crees que Memo puede leer a a sexto grado iba hola Hielo que tal bienvenido pues no lo había visto al sexto grado hijo no para mi el libro es redondo pues si Hielo entonces la palabra es redondo por que más entonces cree usted que no puede leer es redondo pero es que el podía y se le olvidó mireme el hermano de latino para que su hermano no puede leer muy bien el gringo bien nuevo quien es el que no puede leer muy bien latina y ese fue a la escuela simio maldiorín a que grado fue a séptimo pues ni la ni solo puede poner el nombre no hay varios que fueron a la escuela y no pueden leer muy bien a que grado usted dijo a ver tú como luego lo vamos a enyuntar tercero pero latina puede leer y escribir pues si pero cuando le conviene mejor porque si puede porque a veces mata y contar también contar nooo solo vamos a ver que le escribo bien mi mami juega hola me pone latina entonces le vamos a echar una dos me pone si sabe que lo que puede poner latina aquel día que fuimos a a naranjo me escribió le digo ya que naranjo tina le digo anda de goma pues le digo con la seca si me dijo lo echamos una dos le digo yo lo quitamos la goma le digo va pues me dijo escrito no así al habla dijo que y entonces lo que sí puede escribir latina es aquello que dice hola me puso hola le digo entonces me lo echamos una dos hasta con el emoji de la chela ella todavía no puede escribir es fácil vale va va a acordarme la luz viene comencemos ya con el molado me dio el hielo me dio el hielo me dio el hielo entregarlo porque yo quiero que lo deje al dueño ya para yo quiero que lo deje al dueño ya para yo quiero que lo deje al dueño ya porque así no puedo parar pues si me voy a ser loco y me voy para allá me sorprendo como que como cuando viene que toma una foto como que no estuviera cada ratito que pasaba más pasillos iba viendo mire sabe porque yo fui a encontrar el hielo me mando una foto y ahí la tengo pero la onda y yo lo miraba así grande pero topadito topadito y me dice yo no se me dice ayer pero la onda se van perdiendo una por una no no dice que dice que le perdió no sé cuánto de de puro patasio puro patasio yo creo que si vaya yegua aquí le mandé esto el carnalito de la raza oh como me ha costado mire otra cosa ahí venía platicando yo voy a encontrar porque miraba grande el volado en la foto me gusta este dice el hielo que él es el arreglo usted le cree no está difícil pero mire estamos hablando del hielo estamos hablando del chico ya estaba viendo un tutorial macharano uñas parras y macharano en los que corro hasta el video en los que corro hasta el video hasta el video en hielo muchas gracias raza te estaba haciendo propaganda que le tiene muchísimo precio y se le nota y muchísimas gracias chulo de verdad porque mire permiso muchas gracias mire mira a dónde te le va a caer la fruta porque a ella le recetaron la fruta porque tenía baja el azúcar este uy a para mí no se le cae más yo como como no tuve tantas yo sobró no se me pita que nadie jajaja yo ya quedé asqueado y sobró ya quedé asqueado y sobró mutilas de cualquiera que haya más pero está la que no bajará ya no le estoy diciendo de que por aquí le miraba la jonda 4 piñas compro 3 y lo otro y esas piñas la voy a comprar no aquí no las estoy vendiendo había recetado la piña venda de la que me voy a ver y 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 no como el hielo este genudito no 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 y y yo ayer vi como unas 10 mandarinas 4 y en la foto vi 10 mandarinas cuantas hay y 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 digo para dentro y cuando les y a y a pues mete pues 9 metete pues vamos 100 que te metas metete y para que se que el perfil Mira ahí hasta abajo en estos videos, mira talega. Hoy los estábamos viendo. ¿Quién de varios? Suscrito, ve. 89. 89. Ex de suscribir al mundo. ¿Cómo aparece en el perfil métese? Y en el 503. No, para que le aparezcan grandes. Más chiquito parece. ¿Qué botas ha puesto? De portada. ¿Sí qué? Sí, sí. Ah, yo sí. Vaya aquí está el canal del Yelo, ve. Aquí está, ve. Y lo tiene bien grande. Ajá. Yelo 503, 89 seguidores. Y por qué hay tres videos y uno tenés, verga. Es que el otro es un... Es invisible. Y nos vamos a charlar con este maje. Y ya le dijo que lo vas a cargar. No, yo te digo esa onda porque me pude aplicar con un hombre ya día. ¿Cómo es? Yo nunca me imaginaba de un hombre. ¿Y él te dijo? Pues si él me dijo. Mira a mí nosotros, ¿por qué no entramos? Si vos querés, entrémosle. Verón, me dijo. Pero como no, hombre, todo es relajo y todo. Pero se hueva. No, pero tienes razón porque una vez es que hemos grabado nomás. Ajá. Poco a poco. Ya vas a ver cuando ese hombre agarre confianza. Sí, porque si no vas a hablar así como se puede relajar allí. Pero mira, vos tenés que darle la confianza. Ah, pero es que mira, así como vos con él, no le digas vamos a hacer un video ahorita. Vos empezás a caer plástica y grabar. O sea, él ya sabe que lo vas a grabar. Ajá, porque si vos comenzás y empezás a decirle, ajá, pues sí, que no, él se va a huevar. Hola, buenas días. No, hombre, vos empezás a hablar con él. Lo que pasa que a veces sale que es una cosa deslengüeja. ¿Y qué entiendes, güey? Es un guayado muy comprometedora. Por eso. ¿Qué mal crees a ti? No, no, porque yo le dije a ti, vos estás deslenguado aquí. Güey, eso es deslenguado. Por eso. Si tú no vas a estar grabando en vivo, si vos entonces te perjudicas o algo, no, no lo vas a hacer. Así me lo hubiera agarrado. Yo iba escuchando a alguien. ¿Qué hora se pone al tanto de él, güey? No, yo le digo yo ni entonces. Sí, por eso. Es que no, fíjate que a él no se le oyen malas las malcriadezas, porque él es como medio graciosón. Y a los que son graciosos, no se le escucha malas las... Pero hay unos que no son graciosos, pésimos y deslenguados. A los cabales. Es una muchacha de Antonio Bajo. Entonces. ¿De qué? ¿Por qué le mandó la palabra? Yo no he oído. No, no, sí, que muchas gracias a la raza. Yo sí, ya dije como ochenta veces. No, 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 no. Muchas gracias a la raza. De verdad, muchísimas gracias, porque... Detalle, papá. La Yolita comiendo frutita. Y gracias también a Roberto. ¿Eraba? A Roberto de Jesús, que con Recomi también va. Ah, pues sí, fue el que me dijiste. Después te voy a contar algo a vos de la Yolanda. Ah, vaya. Sí. Y grande, y grande. ¿Qué es Cenedorita? ¿Te acordás cuando te fuiste ahí, te fuimos a esperar? Vamos, no me dijo que se vaya en bus, me dijo. Sí, sí o no. Y yo dije, y yo le dije, no, me le dije yo. Porque yo sabía lo que vos andabas haciendo, porque vos me dijo. ¿Crees que? ¿Crees que no? Yo dije, si supiera la Yolanda que por ella anda Recomi, aguantando una pelada de... Desde, va a Dios que... Ah, la cabal. Mira, es la que recumbí. Te digo, ah, como vos dices que también la matan en esa vida. Ay, le dije, porque estaba haciendo un calor y un solar, si andaba un sueño. Y lo digo yo, a Beto, ahí vamos a que se vaya en el bus. No hablaba de los pobrecitos, vamos a recumbir. ¿Cómo lo voy a dejar yo le dije? Por eso, por eso, por eso. ¿Qué pudo haber dicho también? No, ¿qué le dije? Es mentira, yo hay una palabra ahí, o sea, en el William. Lo escucharon, una disculpa, pero... Lo único que le dije es que este cerro está en un caja pura, le dije. No, por eso, pero no dije, vayámonos. ¿Tuviste suerte? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De veras. ¿Qué dijo? 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 ¿Y diablo, John? ¿Quién le habló? ¿Usted para qué le dijo, mamá, John? Váyanse, váyanse, que no sé qué fui, es que... Bravo, el maje, ya. Pero por tus huecadas. ¿Por qué fue? Por lo mismo. No avisó, y se fue. No, hombre, yo esperaba, vos te estabas esperando, mamá. Beto dijo, oye, a tales horas, a tal lugar, y yo, vergüenza. ¿Quién agarró todo? Yo le dije al hielo de vuelta, a comprar a ver qué. No, yo le dije al hielo de vuelta, a comprar a ver qué. Es que, es que como yo me monté. Es que el hielo dijo, me mandaron 30 pesitos. Yo lo voy a aclarar. No, ¿va que vos o vos entraste al banco? No, yo para el cajero. Pero vos no me avisaste. Y yo, el maje, dije, yo lo puedo esperar al cajero y saqué el teléfono, mamá. En un segundo, dependiendo de ustedes, ni yo lo vi, ni me vieron a mí. Pero es que, mira, pues, yo no te vi. Están en el carro todos ya juntos. Mira, pero la confusión, te digo, ¿cuál fue? Damos una gran hambre a veces. Ajá, no, es que andamos. Sí, no nos fijamos quién venía. Estos polavos se llaman teléfono. A mí me guardan los números de las personas. Mira, pues, hielo, lo que pasa, para que en este carro, pues. Sí. Lo que pasa, pues, mira, de qué. Esto no me hagas. Mira, pues. Te dije, en los vasos. Hielo, lo que. Lo que. No, en este fue. No, en este fue. Ah, pues, sí. Sí, con la coque. Yo me acordaba que nosotros nos pusimos a hablar de que pensamos de que los que iban afuera, pensamos que vos ibas adentro. Y los que iban adentro, pensamos que vos ibas afuera. Y entonces, y la gran hambre, dijo, y la gran aflición, dijo, que nosotros venimos. La acusa tienen esto, ya, ya. Va, que ahí andaba la pati, pues. Ahí andaba la pati, va. Y no, ya, lo que digo, bueno, dijo, y el hielo, dijo, yo me quedo. Y el hielo. Ah, ya, ya. Pero vos me verás avisado, dijito, me verás avisado. Lo vergon que juancho creo que andaba en la moto y nos va a traer va. Ay, el hielo. Estaban lejitos. Ya han caminado la santidad. así que hacemos a muchas gracias y el mandadero dijo que no hay a la cabal así que deba echarlo regalamos